Desde que la tecnología comenzó a ser tecnología y desde que los computadores dejaron de ser unas máquinas que simplemente ejecutaban unas acciones muy sencillas y básicas, los seres humanos entraron en una pequeña disputa y se empezó a plantear una gran pregunta, que las computadoras o las máquinas no nos superaran. Ahora con todo lo que ha cambiado la tecnología y lo mucho que hemos visto evolucionar estos aparatos, pues ya no pensamos solo en que no nos superen, sino por lo menos que no nos ganen. Bueno, igual el tema de los encuentros entre las máquinas y los hombres comienzan desde nuestra infancia. Por ejemplo, hay videos como estos que muestran perfectamente lo que puede suceder cuando usted en su infancia se conectaba a cualquier tipo de dispositivo electrónico y de videojuego. Hay, por ejemplo, usted puede recordar algunos de los juegos contra la máquina, en este caso FIFA o Mortal Kombat y muchos juegos más que hacían parte de esa innumerable lista o de esa lista larguísima de momentos en que uno se podía enfrentar a inteligencia artificial. Sí, Sebas, y cuando uno piensa en los enfrentamientos hombre versus máquina, claro que lo primero que se le viene a uno a la cabeza son efectivamente esos juegos de video donde nos enfrentábamos a ellas y podíamos jugar o competir contra ellas. Sin embargo, yo creo que podemos ir un poco más allá en este momento y podemos ser un poco más profundos, mi querido amigo. Hablemos de inteligencia artificial. Sí. Le voy a presentar a un caballero. ¿Usted sabe quién es este hombre que va a aparecer aquí? No, debería saberlo. Trabaja Nune. No, no, trabaja Nune, mi querido amigo. No, no sé quién es la verdad. Se llama Arthur Lee Samuel. Él es el padre de la inteligencia artificial, por eso deberías conocerlo, Sebastián. Y todo porque a este hombre se le metió en la cabeza una cosa al parecer sencilla, pero bastante compleja. Enseñarle a una computadora IBM a jugar damas inglesas. Le voy a mostrar a este señor en 1955. Ahí lo están viendo ustedes precisamente con el IBM enseñándole a jugar damas inglesas. El juego venía, digamos, ya incorporado en la máquina, pero lo más importante es que esta fue la primera máquina en la que se ensayó el esquema para aprender a jugar este juego. Dice el señor Samuel, abro comillas, me dejaron poner mi programa de damas y pude correrlo por muchas horas continuas. Tenía hasta cuatro máquinas que jugaban entre sí y se iban acumulando datos y estadísticas de sus esquemas de juego. Bueno, pero es que ahí cuando nos vamos a hablar de inteligencia artificial, en realidad lo que nosotros estaríamos haciendo es jugar contra un software que va aprendiendo a partir de jugadas que ya están previamente diseñadas o que están previamente realizadas. En realidad uno no está compitiendo contra algo tan inteligente, sino simplemente contra un programa que va aprendiendo. Igual, esos encuentros entre humanos e inteligencia artificial se han extendido muchísimos años más. Vamos a ver otro. 40 años después de este ejemplo que usted tiene. ¿Conoce a este señor? El señor Kasparov. ¿Y por qué lo conoces? Pues porque se hizo famosísimo Sebastián cuando se enfrentó jugando ajedrez a una máquina. Bueno, sí, la verdad es que desde 1985 hasta el 2000 fue el campeón mundial o uno de los mejores jugadores de ajedrez que había en nuestro planeta. Sin embargo, pasa la historia por la foto que les vamos a mostrar a continuación. Él fue el considerado uno de los más tesos, pero lo que vemos aquí es el match más importante de la historia del ajedrez. En este caso, si nosotros podemos decir que el match con toda su alegría y sus barras y todo lo demás. No, la verdad el ajedrez no creo que sea precisamente uno de los deportes, Sebastián, que tiene mucha alegría o música o bulla a su alrededor. Todo lo contrario, se necesita bastante concentración y silencio para jugarlo. Bueno, igual, para gustos, colores, pero este man ha estado viviendo como su momento de gloria y su momento de efusividad cuando se enfrentó a la máquina en diferentes oportunidades. En 1996, en febrero, ganó perdiendo una partida, empatando dos y ganando tres. Y un año después, Kasparov y la Deep Blue se volvieron a encontrar, siendo en esta ocasión la victoria para la supercomputadora, la cual fue mejorada en su versión del año 96. Aunque muchos cambiaron su visión sobre esta supercomputadora, le ganó al campeón del ajedrez. La Deep Blue, en este caso, no resultó tener una inteligencia casi humana, pero el programa ganó con toda la fuerza bruta, buscando entre millones de movidas en segundos, creando una serie de algoritmos con más de 700 mil, que fueron las mejores partidas que encontró de ajedrez y aprendió las técnicas que utilizaron en ella. Es decir, no pensó por sí misma, sino que buscó entre un montón de opciones, 700 mil en total, para poderle ganar al campeón en ese momento del mundo mundial del ajedrez. El siguiente encuentro se dio hace apenas algunos años. Le vamos a presentar a Jopardi. Bueno, Jopardi no. Realmente Jopardi es un concurso que hay en Estados Unidos, en la televisión de Estados Unidos, donde generalmente hay tres concursantes. ¿Cómo? Le hicieron alguna vez en Colombia. Ah, no sé. Sé que son tres concursantes, Ebas, donde se les hacen unas preguntas que tienen que ver con historia, con cultura, ciencia, tecnología, deportes, y ellos deben responder en el menor tiempo posible. Lo particular es que uno de los concursantes se llama IBM Watson. Es una máquina desarrollada entre el 2004 y el 2014, que tuvo la tarea de leer las preguntas, entenderlas y buscar las mejores respuestas para lo que necesitó una base de datos de 200 millones de páginas, que ocupaban aproximadamente 4 terabytes de espacio. Y lo hacía utilizando un total de 90 servidores independientes que tenía el procesador IBM Power 7 de ocho núcleos con 3,5 GHz. Cuatro hilos cada uno de ellos. Una memoria RAM de hasta 16 terabytes, que era una cifra increíble, además, para el encuentro profesional al que se tenía que ver enfrentado este equipo. La máquina, mi querido amigo, resultó ser todo un éxito en el concurso y logró ganar respondiendo acertadamente en el menor tiempo posible la gran mayoría de las preguntas. Si nos ponemos a hacer un comparativo con un computador de la casa versus esta supercomputadora, imagínese que usted en su casa tiene alrededor de 8 gigas. Si usted va a mirar 8 teras, sería casi 2 mil veces más. O sea, es una cosa... Y usted tenía 16 terabytes. Por eso, 8 gigas versus 16 teras es una cosa absurda y solo tenía 4 teras de información. Nosotros normalmente en los computadores tenemos, sin mucho, una tera. En algunos casos, pues más, obviamente, dependiendo del grado de tecnología a la que usted esté conectado. Pero bueno, hay otra máquina, esta sí es un poquitico más sencilla, entre comillas, que puede resolver desde el año 2014 uno de los juegos más complicados que hay en la historia. De esos que le causan a usted un aneurisma. ¡Rubic! Es horrible ese juego. Sí, es dificilísimo. Vea, le mostramos. ¡No! ¿Viste? O sea, hecho con Lego. ¡No te creo! Se llama CubeStormer 3. Es un robot creado con solo módulos de Lego y un celular inteligente para resolver el cubo Rubik. Lo particular es que en poco de más, en algo más de 3 segundos o 3.25 segundos exactamente lo resuelve y el récord humano es de 5.55 segundos. Igual, Cris. ¡Wow! Si nosotros vamos a hablar de los enfrentamientos más recientes, tendríamos que hablar de uno que obviamente protagonizó muchos de los medios de comunicación de todo el planeta, que es el del AlphaGo versus Seldon Lee en una partida de Go. Sí, señor. Ha estado rondando porque creo que van más o menos como en la cuarta jugada. Son varias etapas. Igual, Sebas, yo no logro acabar de entender muy bien cuál es la idea porque sí se supone que el juego, digamos, más complejo intelectualmente es el ajedrez y ya la máquina se enfrentó al señor Kasparov, que es uno de los mejores jugadores. No entiendo muy bien cuál es el chiste. Vea, la voy a referenciar. Para que pueda aterrizar el concepto, dicen que Go es mucho más complejo que el ajedrez y adicional, en el primer encuentro, en el primer match, el humano perdió contra la máquina. O sea, fue una cosa complicada. ¿No te causa mucha tristeza? Sí. Yo sé que sí, solo que no sos capaz de expresarlo en televisión. Te voy a contar científica, técnica y claramente en qué consiste el juego. Por favor. Yo lo anoté por acá, de la manera más clara posible. El juego solo tiene una regla, que es defender y conquistar el territorio rodeado e ir sacando las fichas del oponente. Lo paradójico es que es diabólicamente difícil si lo comparamos con el ajedrez. Oiga, hay componente diabólico y todo. Tiene 20 jugadas de aperturas posibles. El Go tiene 361 formas de jugar. Y hay quienes dicen que un juego de Go tiene más combinaciones potenciales que átomos en el universo, diabólicos y no diabólicos. Y entonces, ¿qué pasó con la bugada del cuarto match en el que va? Pues se la voy a narrar de la forma más feliz posible. Te escucho. Tras una apertura complicada tipo a Mashi, liderada por Cedol, AlphaGo cometió un gravísimo error. Centró el juego en la esquina inferior derecha. Imagínate eso. Ningún experto entiende este tenuki de AlphaGo y le podría haber costado incluso la victoria de todo este encuentro. Cedol, pues obviamente se sentía ganador y su juego era muy, muy inteligente. Yo tengo una pregunta muy, muy importante, Sebastián. ¿Entendiste algo de lo que acabaste de decir? No. No, por eso. Por eso lo anoté, o sea, lo importante de ahí, lo importante de ahí era anotarlo porque el juego es muy complejo, pero aquí, mira, con la misma alegría que ellos están explicando fue la que se desarrolló el encuentro. Entonces te puedes imaginar lo feliz que fue. Sobre todo lo de la esquina derecha fue muy importantísimo. Sí, lo de la esquina fue una cosa impresionante. Pero igual, luego de cinco encuentros, Selden Lee, que es el campeón mundial de Go, solo ganó uno a diferencia de la computadora que ganó cuatro y lo increíble es como el funcionamiento de AlphaGo, que es casi como un simulador de nuestro cerebro. La red neuronal de esta supercomputadora trabaja en 12 capas distintas con millones de conexiones y luego una de las redes neuronales que controla el conjunto decide qué movimiento es el más adecuado. O sea, yo creo que después de esa explicación hay un grupo de fanáticos de Go que ya están recibiendo más adeptos y más adeptos. Sí, porque a todos nos ha quedado clarísimo en qué consiste el juego después de tu explicación. Si quieren, nos echamos una partida de Go de una vez. Me parece. Cuando terminemos el programa aquí lo importante definitivamente, Sebastián, es que cada vez nos acercamos más al tema de la inteligencia artificial. Eso que comenzó como un juego y que sigue siendo un juego, pues está haciendo que las máquinas puedan parecerse un poco más a nuestro cerebro y competir con nosotros. Pero no solo de juegos extraños, hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las máquinas aún no nos dan órdenes, veremos. Un buscador colombiano que busca hacerle competencia a Google. Un hospital al que llegan los muñecos enfermos, viejos y malheridos. Un experimento musical, un canal con los mejores chefs del mundo y el colisionador de hadrones en lo más viral. Y como siempre le contamos todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología aquí en Versión Beta. ¿Sabía usted que hay un equipo colombiano que se está metiendo a ese tema de los buscadores en Internet? ¿Sabe usted cuál es el más popular para el tema de dispositivos móviles y de computadores de escritorio? Pues eso y más se lo contamos después de esta pequeña pausa aquí en Versión Beta. Cristina, preguntas que pueden cambiar el curso de nuestros conocimientos tecnológicos sobre ti. ¿Desde hace cuánto usas Google como buscador predeterminado? Eso de verdad pues, no sé Sebas, es de esas cosas que además uno hace como automáticas y que se van volviendo un poco automáticas y que uno ya no se acuerda ni siquiera como cuándo empezó a hacerlas. Evidentemente siento que Google ya hace parte como de la cotidianidad. Yo abro mi computador, una pestaña nueva aparece Google, mi celular, búsqueda en Internet aparece Google. Ah, pero es porque tienes Android. Pero no, pero no, pues como que recuerde el día en el que dije que sea Google mi buscador predeterminado, no me acuerdo. Pero sí recordás otros buscadores. Me acuerdo del de Yahoo, hace mucho tiempo. Se le decían a Nadia. Fue muy famoso el de Yahoo y creo que había uno... Ah, sí, tuve un celular, uno de los primeros celulares que tuve con Internet funcionaba con Opera. Ok, eso era que un... ¿Opera era un buscador? Sí, no, pues yo sé que era Opera, Opera en realidad era el navegador. Ah, sí, sí. Opera era el navegador y tenía incrustado un navegador. Bueno, igual todo este cuento de los buscadores empezó en el año 1993 con uno que se llamaba Wandex, que era un proyecto del MIT donde se buscaba medir la profundidad de Internet. Como en ese momento no había mucho desarrollo del tema de sitios web, pues ellos pudieron determinar con ese sencillo buscador como los diferentes sitios web para listarlos en un solo lugar. El objetivo, pues ya te lo contaba, y de ahí pues lograron como tener un avance o un primer paso, por así decirlo, en el tema de buscar contenidos en la web. De ahí empezó AliWeb, que se parecía más como a un directorio de diferentes sitios, donde usted simplemente seleccionaba uno a uno cuál era como el término que más le buscaba. De ahí en 1994 llegó WebCrawler, que fue uno de los primeros buscadores de texto, y yo creo que vos sí te acordás de uno que se llamaba Lycos o Alta Vista. Alta Vista, sí, de Alta Vista lo recuerdo. Ese también fue muy famoso, Bing, que fue el buscador de Microsoft, que se hizo famoso hacia el año 2009, y muchísimo más cuando Microsoft lo metió como buscador predeterminado de Internet Explorer, entonces la gente simplemente hacía búsquedas dentro de su propia barra y ya ahí encontraba. Pero Bing, ¿luego no lo compró Yahoo también? Eso no, creo que hace pocos años Yahoo hizo una alianza con ellos y para tratar de revivir su buscador. Yo sé que Microsoft salió de Bing, o sea, como que vieron que eso no era un tema muy rentable, entonces salieron de él, no sé quién lo compró, o sea, no sé si fue realmente Yahoo, pero ya el tema empezó a desarrollarse muchísimo más con el que vos estás diciendo. Google, desde el año 1997 se apoderó de gran parte de ese territorio de buscadores, ¿qué era lo que hacían? Buscar con un software llamado Araña, que es el mismo que utilizan todos los buscadores, diferentes sitios web y listarlos de una manera organizada, y desde ahí empezó uno de los emporios más importantes. Pero yo me he hecho una pregunta, Sebastián, porque claro, todos, digamos que todos, pues como nosotros, y si tú le preguntas a los más cercanos, usamos Google, pero en todos los países se usa Google con la misma fuerza. Dos imágenes, primero esta imagen que son los buscadores más importantes de computadoras en el año 2015, Google, en la parte global, ocupa más del 60%, luego está Baidu, luego está Bing, de allí viene la parte de Yahoo, AOL, Ask, y hay una parte que se llama Excite. AOL todavía existe, pero es que AOL es viejísimo. Pero es que AOL no existe acá, pero en el resto del mundo, por lo menos en el mercado estadounidense, si todavía tiene algo de penetración en el mercado. Lo raro es Ask, o sea, que sea una plata, Ask, donde los niños se preguntan cosas raras, hay... ¿Y Baidu? ¿Cuál es Baidu? ¿Ese no lo conozco? Bueno, puede ser otro tipo de mercados. Igual, eso es lo que tiene que ver con PC. Lo que tiene que ver con móviles ya sí es muchísimo más diferente. ¡Ay! O sea, Google ocupa casi el 80% del total del mercado, por no decir que el 85%, luego está una parte pequeñita de Yahoo, luego está Bing, Baidu, Ask y AOL, que están justo en esta parte blanca que casi no se alcanza a determinar. Invisibles prácticamente. Definitivamente ese negocio se lo ganaron los señores de Google y yo creo que ni siquiera nos dimos cuenta cómo. Pero si yo le digo, Sebastián, que existe un proyecto colombiano que está buscando precisamente poner en un buen lugar un buscador, ¿usted lo usaría? Sí, les diría a ellos que es un proyecto complicado, pero que yo los apoyaría. Pues le voy a invitar a que se lo diga de frente, mi querido amigo, porque estamos con Sebastián Henao, él tiene precisamente de equipo un buscador colombiano. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Están en tu casa, Sebastián. Contanos primero un poquito qué es GIFU y de dónde sale ese nombre. Bueno, GIFU es un proyecto que es una locura básicamente. Cuando nosotros exponemos GIFU a plataformas internacionales, lo primero que nos dicen siempre es lo mismo. Muchachos, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, esa misma torta que vieron, todo el mercado lo tiene Google. Pero nosotros queremos hacer un diferenciador, queremos entregar la búsqueda de una forma diferente. No mostrar millones de resultados como lo hacen todos los buscadores, sino realmente entregar lo que uno está buscando. Y uno no está buscando millones de resultados, ¿cierto? Uno está buscando una respuesta a la consulta que uno está realizando. Lo que queremos con GIFU es que se vuelva un motor de resúmenes. Cuando tú busques algo en internet, te salga un resumen con la información más importante de lo que estás buscando y no simplemente millones de resultados que terminamos saturados viendo publicidad molesta, viendo los videos de los famosos, viendo videos virales. Y abriendo páginas que no sirven para nada. Exacto. Queremos realmente entregar esa información que estamos consultando. Sebas, ¿en qué momento a ustedes se les ocurrió hacer la competencia a uno de los más grandes que, como ya vimos, maneja casi que un monopolio tecnológico en el planeta? Bueno, la idea principal surgió desde la Universidad de Quindío. Como ya saben, y me han catalogado muchos, dicen que estoy loco, tal vez tengan algo de razón. Pero yo pienso que hay que estar loco para atreverse a emprender cosas diferentes. No siempre sacar las mismas herramientas y apps que ponen filtros para las fotos o juegos del mismo tipo. Nosotros quisimos hacer algo diferente. Cuando le contaba la historia a mis compañeros, inclusive a mis profesores, me decían, se está loco, ¿cómo va a trabajar con eso? Me encontré con mi compañero y socio, Darwin Tuzarma, y él fue el primero que me dijo, se está loco, pero listo, vamos a trabajar. Esos son los amigos que uno necesita. Exacto. Para mí los amigos son las personas que tienen los mismos problemas mentales que uno. Entonces, ahí empezamos a ver bastantes problemas que había en buscar en Internet. Y es que ustedes no sé si saben la violación de privacidad tan grande que existe cuando accedemos a una plataforma como Google, cuando instalamos un navegador como Chrome, todos nuestros registros, nuestros gustos, lo que hacemos, lo que escribimos, lo que vemos, a dónde estamos en este momento. Las grandes compañías saben que estamos acá, saben que estamos hablando de esto. Y creo que es un precio muy grande que debemos pagar por una herramienta que, entre paréntesis y entre comillas, es gratuita. Lo que queremos con Jifu es respetar la privacidad de los usuarios, entregar la información que realmente necesitan y demostrar al mundo que Colombia tiene bastante talento y que se está gestando herramientas de uso mundial acá en el Quindío, en Armenia y en Colombia. Vamos a mostrar un poquito, Sebas, cómo funciona. Vengamos por aquí. Vamos a poner una búsqueda cualquiera a ver qué nos aparece. Y tú nos contabas entonces ahorita que la idea es, si hiciéramos esto, en Google nos aparece una lista infinita. Aquí nos van a aparecer aproximadamente unos 46 resultados. Aproximadamente esa cantidad de resultados. Y lo importante es que, como ustedes están viendo, no sale publicidad en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, si ustedes buscan, no sé, vuelos baratos en Google, lo primero que les va a salir son grandes cantidades de resultados laterales, arriba, abajo. Sí, promociones. Exacto. En Gifu lo que les va a salir es exactamente lo que ustedes están esperando encontrar. Vuelos baratos. Estamos buscando vuelos baratos. Yo voy a acceder a vuelos baratos. No en Google que nos saturan con demasiada publicidad. ¿El tema de posicionamiento funciona igual a lo que tiene Google? O sea, marcar de cierta manera el sitio, tener cierto tipo de imágenes y hacer otro tipo de prácticas dentro del sitio. ¿O ustedes tienen un motor de posicionamiento con algunas especificaciones diferentes a Google para evitar que precisamente esos resultados publicitarios salgan de primero? Esa es una excelente pregunta. Y básicamente lo que estamos trabajando ahorita es un estándar de SEO que se llama Posicionamiento de Motores de Búsqueda o Search Engine Optimization. Si tú optimizas tu página para que funcione en otros buscadores, va a funcionar también en Gifu. Y lo que estamos potenciando para el posicionamiento de búsquedas es precisamente lo que ustedes están hablando ahorita que me parece un tema súper interesante y es los algoritmos de inteligencia artificial. Estamos aplicándole inteligencia artificial a la búsqueda web y eso es un concepto bastante innovador. Ya que como les comenté, queremos hacer resúmenes y ningún buscador en el mundo está trabajando en esto. O sea que esa inteligencia artificial es precisamente también la que ayuda a seleccionar estos 64 resultados para que sean los más cercanos, los más precisos a lo que yo realmente estoy buscando. Exactamente. Un estudio ha demostrado que el 90% de las personas no pasa a la segunda página. Entonces, ¿para qué se nos es útil millones y millones de resultados? ¿Quién ha comprobado que en realidad Google se encuentra los cientos de millones de resultados que existen y que muestra, ¿cierto? Nadie, porque nadie lo quiere hacer y para nadie les es útil. Nosotros estamos mostrando la información de la forma más resumida posible y a continuación vamos a generar los resúmenes. Cristina, ¿qué te ha pasado? Desde la izquierda, Cristina, ya viene... Has cambiado, has cambiado. Aquí está con Santiago, aquí estaba en el metro. Por ejemplo, aquí quedaste súper rara. Bueno, aquí sí estabas totalmente masculina. A mí a veces me gusta sacar mi lado masculino. O sea, sí salís por lo menos en dos resultados. En uno conmigo y en otro con Santiago Rendón. Y mi queridísima... Tocaya. Tocaya, Cristina. Cristina Kirchner. ¿Cómo funciona entonces el tema de la monetización? Sabemos que, por ejemplo, Google precisamente lo que hace, Sebas, es utilizar la publicidad para mantenerse también. ¿Cómo están haciendo ustedes con este tema si yo entro al buscador y no encuentro nada de publicidad? Exacto. Lo que nosotros estamos trabajando ahorita es una publicidad de forma diferente. Un pilar nuestro en Jifu es no mostrar publicidad en los resultados de búsqueda, como ya les comenté. Pero lo que están viendo aquí en pantalla, el búho, la gente ama el búho. Y la gente ama cuando él se cambia de vestido, se monta en un camión, se monta en un avión, viaja en el tiempo. Y lo que estamos haciendo es estos cambios de imagen, hacerlos como posicionar, para posicionar una empresa. Me hago explicar. Cuando tú buscaste, por ejemplo, vuelos baratos, si una marca de una aerolínea autó con nosotros, se podía salir el búho montado sobre el avión de la aerolínea. Así la imagen te lleva directamente a lo que estás buscando y no un montón de resultados que lo que hacen es despistarme o mandarme a páginas que no quiero ver. Sebas, ¿y cómo va el tema de tráfico? O sea, ¿cómo está llegando la gente allí? ¿Cuánta gente está entrando al mes, por ejemplo, a este portal? Pues hemos tenido un crecimiento bastante asombroso en los últimos meses y en los últimos años. El primer año que tuvimos fue un crecimiento exponencial de 4,600%. Imagínense, 4,600% en crecimiento en usuarios. Ahorita, en enero, tuvimos un crecimiento del 125% y miles de personas en el mundo, y no solo en Colombia, sino en el mundo, están accediendo a GIFU. ¿Por qué? Porque encuentran un valor diferenciador en la privacidad de su información. Y es que ellos quieren encontrar información sin que se les expille, sin que se les robe sus datos. Y lo que estamos ahorita es impulsando esa cultura para que ustedes también empiecen a usar un buscador seguro. Sebas, yo me encontré siguiéndolos y stalkeándolos por ahí en Twitter también, que están haciendo unas campañas como esta, hashtag es un día feliz sí. Contanos de qué se trata y cuál es la intención también de GIFU de hacer campañas como esta. Bueno, me alegra bastante que lo hayas mencionado, porque mes a mes nosotros realizamos una obra benéfica o un programa para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Más que como GIFU lo hacemos como persona, porque nos apasiona bastante también ayudar a la comunidad. En este caso, es un día feliz sí. Vamos a celebrar el Día Internacional de la Felicidad, que no sé si ustedes sepan, es el 20 de marzo. Este domingo. Y lo que estamos invitando es a las personas que suban una foto de lo que los hace feliz. Si me hace feliz compartir un momento con mi perro, pues me tomo una foto a mi perro. Y yo subo diciendo, es un día feliz sí, comparto un momento o juego con mi perro. Si me hace feliz hacer deporte, pues lo mismo. Subo una foto, hashtag es un día feliz sí. Y por cada foto de su vida, nosotros le vamos a dar un almuerzo a una persona que habita en la calle y no tiene la posibilidad de comer algo decente. Pues le estamos entregando felicidad y un momento feliz a las personas que lastimosamente no tienen estos recursos. Ahora vamos a tomarnos nuestra foto y vamos a montar nuestra foto del momento feliz. Claro, claro que sí. Sebas, ¿y ya están pensando en un proyecto de GIFU a 2.0? No sé, ¿como un aplicativo o que tenga búsqueda de mapas o que tenga recomendaciones o algún otro tipo de búsqueda asociada a la que ya tienen de texto, imagen y video? Bueno, precisamente eso es lo que estamos trabajando ahorita porque eso va a ser el futuro. Nosotros queremos revolucionar las búsquedas web en el mundo. Que Google diga, esos colombianos las están sacando del estadio. Vamos a poner a Colombia... Y llamen y los contraten a ustedes. Vamos a poner a Colombia como referencia a nivel mundial de emprendimiento, de búsqueda y de tecnología. Lo que queremos con esto es, como te comenté, realizar los resúmenes de lo que estamos buscando, entregando una información diferente. En cuanto a lo que mencionas con mapas, vamos a aliarnos con la plataforma OpenStreetMap, el cual conozco al director de Latinoamérica. Entonces, estamos trabajando bastante con estas comunidades abiertas, la comunidad Linux. También somos bastante cercanos a ellos. Y, pues, ¿qué buscador en el mundo ofrece la capacidad de que tú busques y encuentres la información en un solo resultado? ¿Cierto? Entonces, queremos revolucionar las búsquedas web y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y están disponibles ya también para dispositivos móviles? Claro que sí. Ya tenemos también aplicación para Android, para Windows y estamos trabajando y finalizando la aplicación para iOS. Qué maravilla. Bueno, Sebas, pues, desde aquí, desde Versión Beta, les deseamos que este proyecto siga creciendo y, claro, que logren esas tortas que mostramos ahora de información, que sea Jifu el siguiente, que esté al lado de Google como uno de los buscadores más usados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, poder contarnos la historia de aprendimiento, hablar un poquito sobre Jifu y lo que nos motiva a salir adelante. Los invito a ustedes para que usen también esta herramienta, para que apoyen el talento colombiano, el emprendimiento y para que usen Jifu. Muchas gracias. Sebas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta. Recuerden, www.gyffu.com. Exacto. Ahí está. Jifu, otra de las aplicaciones y otra de las plataformas que recomendamos aquí en Versión Beta y le recomendamos a usted que no se mueva porque luego de esta pequeña pausa le mostramos que es lo más viral por estos días con un recorrido en 360 grados por uno de los sitios más interesantes del planeta. El colisionador de Adronis, una aplicación en la que usted puede ver a los mejores chefs del mundo cocinando y un experimento o una especie de laboratorio para que disfrute de la música. Esto es lo más viral aquí en Versión Beta. Pues ya que están de moda esas cosas del video en 360 grados, ¿qué tal conocer el gran colisionador de adrones en todos sus ángulos? Pues eso precisamente es lo que hace la BBC de Londres que nos muestra cómo es esta gran obra de arquitectura de nuestra era que está localizada en la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Suiza. Este tour virtual de la BBC, además de dar datos importantes sobre la construcción y diseño de este colisionador de partículas, demuestra las capacidades documentales que tiene la tecnología alrededor de este tipo de videos que se pueden ofrecer a cualquier espectador alrededor de nuestro planeta. Para los amantes de la cocina les tenemos una aplicación o más bien un canal desarrollado por el señor Steve Chen, que es nada más y nada menos que el cofundador de YouTube. Él, al parecer, también es uno de esos amantes de la cocina y decidió crear NOM, una aplicación en la que usted puede ver a los mejores chefs del mundo cocinando. Cualquier usuario puede crear además un canal y ya hay muchos disponibles con fechas de emisión en directo. Los chefs que participan de este programa van a estar transmitiendo el video como si de YouTube se tratara. Clasifican el contenido en categorías para que sea más sencillo encontrar recetas, pero, eso hay que decirlo, está hasta ahora solamente en inglés, por lo que usted va a tener que prestar muchísima atención y sobre todo mucho ojo a los ingredientes que están utilizando. Sin embargo, este hombre espera que NOM sea una plataforma tan exitosa como YouTube para los amantes de la cocina. Y nosotros ahora les vamos a mostrar uno de esos proyectos interesantes detrás de los que está la gente de Google. En este caso, viene atado al mes de marzo, que es el mes de la música en las escuelas de Estados Unidos y los señores de esta compañía aprovecharon para lanzar una serie de sencillos y divertidos experimentos para que todos podamos disfrutar de la música. Ellos dicen, abro comillas, a todo el mundo le gusta la música, por lo que sería genial que las personas de cualquier edad pudieran descubrir cómo funciona la música de forma sencilla. Eso es lo que nos inspiró a crear Chrome Music Lab, estos experimentos que se han desarrollado con la app de Web Audio, que está disponible para todo el mundo, y son el resultado de colaboraciones entre programadores y músicos. Pero esto es solo el principio, ya que esperamos que inspiren a otros a utilizar este código y a desarrollar sus propios experimentos. Veamos un poco cómo funciona. Vea, así funciona. Entonces, ritmo. Ritmo. Sí pusimos a una persona con ritmo ahí. Listo. Pero eso, tú puedes crear, lo que haces es que aquí tú vas creando, exacto, este es el triángulo, que lo toca el otro miquito, y están los dos tambores que toca el otro miquito. Entonces, tú mismo puedes crear la pista, luego le das play, y ellos van a tocar lo que tú creas. Aquí hay una bellísima, además, Ebas, que está inspirada en el pintor Basil Kandinsky. Aquí estoy esperando a ver si me carga, pero hay muchísimas actividades que usted puede realizar en este laboratorio, que además los señores de Google dijeron que iban a compartir el código abierto, porque lo que esperan es que nosotros, o que todos los amantes de la música, puedan crear también sus propios experimentos. Así suena la B. La B de nosotros, la B de versión beta. Así suena. ¡Wow! Y si le cambiamos de color, ¡wow! O sea, si le cambiamos de color, cambia de tono. Es una de esas actividades que nos puede servir para procrastinar un rato más cuando no tenga nada que hacer o cuando no quiera hacer lo que debía hacer, pues el laboratorio musical de Google está divertidísimo. Bueno, Cris, ahora les voy a mostrar una visita que nosotros hicimos. Hay una canción que no sé de quién es, y poco recuerdo de ella, pero decía que había un viejo hospital donde llevaban los muñecos. Sí, yo sí me acuerdo. Y hasta ahí me acuerdo. En un viejo hospital, hasta un viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido porque un espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. ¿Sabes qué? Hay un personaje que lleva 30 años en eso de arreglar, en eso de arreglar juguetes. Se llama Alejandro, es como un yepeto y se dedica a arreglar cada uno de los juguetes que pueden estar dañados. ¿De qué se trata su labor? Se la mostramos precisamente aquí en Versión Beta. Mi nombre es Alejandro Escobar Ramírez, el doctor de los peluches, pero no, yo trabajo con restauración de muñecos y juguetería. Las requines son como una especie de bufones o payasos que utilizaban para divertir al rey. Con lo del trabajo, pues esto tiene que ver algo en cuanto a que no es que se llaman requines, pero digamos los muñecos en sí generan diversión para los niños y para que les dieran como alegría a ellos, entonces era como una analogía. Pues realmente esto funciona como, pues el nombre se llama clínica de muñecos y eso genera pues de pronto para que la gente sepa que aquí es donde traen los muñecos y sobre todo en los niños que vienen a que les cubren sus juguetes o sus hijitos. Esto no lo enseña en ninguna parte, eso pues me lo ha enseñado a mí la experiencia pues de ir trabajando cada día porque cada juguete, cada muñeco es diferente y pues aún uno se necesita unos conocimientos básicos de pronto de saber electricidad, electrónica un poquito, es tener mucha creatividad inventiva, como por ahí también, como malicia indígena para irle buscando, porque cada cosa es un desafío y trae un reto específico y distinto. La razón de que esto funcione es restaurar y devolverle a los dueños de los muñecos y de sus juguetes una alegría, pues que, o sea, volver a tener lo que se les deterioró, o que se les dañó, o darles una nueva vida. Pues yo creo que los niños son la clientela principal. Sin embargo, sí llega mucha cosa que desde adultos, que los tienen en la casa como adorno, o que se los quieran regalar a un hijo o a un nieto o a alguien. No, en esto no llega de todo. Llegan muñecos desechos que son, pues, que tenía a la gente desde pequeños y que se les han deteriorado mucho por el tiempo, porque los juegan mucho, porque los duermen con ellos, porque nunca los sueltan. Hasta muñecos, pues, muy nuevos, que eso es un importado, y que uno nunca los ve aquí normalmente. Llega de todo. Desde cosas muy sencillas, hasta cosas muy complicadas. A veces, en cuanto al costo del arreglo, o comparando con lo que vale, pues pueda que la gente diga que no, pero si el niño ya está encariñado y es como parte de él, generalmente siempre se arreglan. Estas muñecas son muñecas antiguas. Generalmente son alemanas, este tipo de muñecas. Son de una pasta muy delgadita, son para hacerle restauración en la parte estética y para hacerle o conseguirle un bracito, porque esto se le quebró. Uno no puede dejar de ser niño, pues, por más adulto que sea y por más que la vida lo cambie a uno, ser niño genera como, es un homo de alegría y de libertad. Pues yo juego todos los días. Sí, prácticamente me toca jugar todos los días con juguetes. El 14 de marzo del 2016 se celebró el Día Pi. Este GIF le muestra todo lo que usted necesita saber sobre nuestro amigo, el número Pi. Vamos a ver cuál es el número Pi. Ahí está. El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Está aquí? No, pero... O sea, son descarados. Aquí dice leer el GIF. Es que sí somos... ¡Feliz día Pi! ¡Feliz día Pi! Eso era lo importante. Todo lo que necesitas saber de Pi. ¿Nosotros qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que las máquinas definitivamente gracias a la inteligencia artificial se están pareciendo cada vez más a la mente humana y pueden competir e incluso ganarnos en cualquier juego que queramos. También aprendí que hay un buscador colombiano que se llama GIFU que evita cualquier tipo de basura que a ustedes le muestran en los diferentes buscadores que no es ese, GIFU. Le dejamos recomendadísimo el colisionador de adrones en 360 grados para que lo disfrute de principio a fin. Y también vimos un proyecto de música que está lanzando la gente de Google llamado Chrome Music Lab donde usted puede mirar diferentes opciones para crear música incluso con sus propios dibujos que hace con el mouse. Y para los amantes de la cocina Nom.com es el nuevo canal como YouTube pero solo para ver a chefs cocinando. Así es. Nosotros nos vemos de nuevo mañana, ¿cierto? Sí, señor. Con más actualidad de tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal UNE. Esto es Versión Beta. Chao, chao.